Femmoto de Contra presenta 25 millones de poder a poder Alcalde, el día de hoy es el propósito de su administración que es precisamente inaugurar o volver a tener una oficina de Relaciones Exteriores en Guadalupe Cuéntenos, ¿cuál es el logro para este municipio? Pues mira, es muy importante Este logro es demasiado importante porque la gente lo estaba solicitando ya desde hace muchos años la gente que teníamos que ir a la ciudad de Cuernavaca a la ciudad de México, a la ciudad de Puebla a hacer este trámite, pues nos quejábamos justamente de la pérdida de un día completito de trabajo pero además del alto costo de estar yendo y viniendo y luego muchas veces vas en conjunto con familiares porque vas a hacer ese viaje en conjunto y pues salía demasiado caro el que podamos tener aquí en la ciudad de Puebla la segunda ciudad en importancia del estado esta oficina de Relaciones Exteriores la cual emite estos pasaportes pues hace que la ciudad se vea con mayor infraestructura con mayores servicios para los ciudadanos de Puebla y además que le da atención a la zona oriente ya que todos los municipios de alrededor pues se concentran en muchas gestiones de documentación aquí en la ciudad de Puebla así que era urgente ya poderla hacer si de repente nos generaba un poquito de duda el asunto de lo caro que cuesta poner la oficina pero bueno, cuando hicimos esta corrida financiera y generamos que con 311 pesos salíamos en el primer año los gastos, pues creo que vale la pena es muchísimo mayor el beneficio que se le da a los ciudadanos de Puebla y de la zona oriente para poder tener este trámite que tanto usamos no hay que olvidar que las remesas que nos llegan justamente del extranjero pues casi se empatan con lo que es el ingreso anual total del municipio Entonces lo que quería preguntarle un poco de la gestión ¿Cómo se hizo? ¿Cuáles fueron las respuestas de Relaciones Exteriores? ¿Y la inversión que hace el municipio, Presidente Rodríguez? La inversión son 2.5 millones de pesos en este primer año ya contabilizando la obra todo lo que tuvimos que hacer la remodelación las rentas del lugar, por supuesto y el personal en cuestión de sus pagos decenas y alquinales eso es lo que genera, 2 millones y medio Las gestiones se estuvieron haciendo directamente con Relaciones Exteriores fuimos varias veces a la Ciudad de México no es sencillo que te otorguen este vamos a llamarle licencia para poder operar y bueno, obviamente ir cumpliendo con todos los requisitos de tecnología y los requisitos de funcionamiento del lugar, de ubicación que te solicita, que te exige la propia Oficina de Relaciones Exteriores para poder operar pero se fueron cumpliendo con todos primero teníamos un local que lo que se estaban haciendo los trámites en la parte norte pues resulta que nos lo ganaron entonces pues ya se perdió bueno, ya vimos este y de ahí iniciamos otra vez con todos los trámites por eso es de que nos tardamos un poquito más de lo que habíamos pensado y bueno, al momento de hacer la remodelación también porque las exigencias técnicas son bastante fuertes son muy muy específicas pero bueno, vinieron a hacer nuestras revisiones estuvieron en conjunto importante mencionar que no solamente se realiza la expedición del pasaporte también habrá otros trámites que realice esta oficina pues sí, aquí lo que vamos a estar apoyando son no se hacen aquí las visas eso hay que dejar bien claro las visas son definitivamente ya en Ciudad de México en la Embajada de los Estados Unidos pero bueno, el paso más importante justamente es primero el pasaporte nuestra oficina no permitieron que estuviera aquí de los servicios que se dan para la gente que necesita viajar pero vamos a tenerla aquí muy cerca para que pueda la gente acercarse y poder tener estos servicios delicados ¿La inversión paulatina del servicio? ¿Perdón? ¿La inversión? Sí, perdón son de recursos propios completamente municipal la obra todo lo que fue la remodelación y todo el cambio de todas las instalaciones de hecho, aires acondicionados y todo, pues, calcomanías salió en un millón de cientos de pesos ¿Esto era paulatino del servicio? ¿Pero que un determinado número? Sí, ahorita vamos a iniciar lo que nos otorgaron nos dieron apertura son 20 servicios diarios y conforme vayamos avanzando se van a ir hasta 100 eso es lo que tiene que operar esta oficina 100 servicios diarios lo curioso es que ya tenemos lleno las primeras quincenas ya 15 días tenemos lleno las citas de 20 diarios entonces muy seguramente ya nos empiezan a dar apertura muy rápido vamos teniendo ahí detallitos técnicos justamente por la comunicación que se tiene que dar con la oficina en Cuernavaca pero van ahí al momento resolucionándose y bueno, vamos avanzando ¿La cuestión de la fiscalia de corrupción realmente como que no está suyo? pues bueno ayer justamente fuimos ahí a la ciudad judicial no se presentó la fiscalía la juez les había solicitado que fueran a esta audiencia de auxilio ellos no llegaron y bueno, pues ahí según ellos metieron un documento un recurso en el cual decían que era ilegal lo que nosotros estábamos solicitando la juez leyó todo esto leyó las causales leyó su propia su manera de ver las cosas y dijo que sí decían que tenían que estar la fiscalía y que al momento de que ellos no se presentaban pues entonces se generaba una nueva cita que quedó para el mes de agosto pero pues bueno lo curioso es que también recibimos al correo oficial un documento por parte de la fiscalía en el cual dice que no nos pueden dar las copias porque para eso era la audiencia para ver si se tenían que dar o no las copias ellos dicen que no porque pues no soy imputado entonces no soy de calidad de imputado entonces yo no sé por qué están pues eso hay que preguntarle a la fiscalía porque ya no estoy en calidad de nada entonces pues no se sabe por qué entonces están haciendo toda esta serie de molestias toda esta serie de pues cateos propiamente y repito nuestra solicitud de esta audiencia era no para que nos investigaran ellos pueden revisar todo lo que gusten de su facultad y nosotros nuestra obligación entregar toda la documentación que sea necesaria para esclarse con quien duda lo que estamos quejándonos es justamente la manera arbitraída la manera en exceso de fuerza que se tiene las molestias que nos están generando y en que nos solicitan todo pues para dos horas eso es imposible y las personas tenemos derechos humanos también tenemos muchas facultades también por las cuales no estamos obligados a lo imposible entonces eso es lo que nosotros tenemos estas quejas digamos por eso es esta audiencia de auxilio en la cual pues ellos no pueden llegar literalmente una persecución completamente ya al ver esto es una persecución política porque pues entonces por qué nos están revisando si ahora resulta que ellos mismos en su documento dicen que no tengo calidad de imputado ahora sé que ya no sé lo que quieren pero en definitiva es una persecución política entonces ayer Paco Alcheval el presidente del Congreso dice que no hay persecución política contra usted pues mira en base a estas evidencias que les acabo de decir por supuesto que hay una persecución política y yo creo que lo que deberían de ver el Congreso justamente todo el Congreso completo los 20 diputados es revisar la actuación de las fiscalías porque ellos son los responsables de las fiscalías ellos son los responsables de quitar y poner a cualquier ciudad y si están actuando de esta manera con este exceso de fuerza con estas armas largas solicitando lo imposible dos, tres camionetas de documentación en dos horas pues creo que más bien ellos deberían de hacer su trabajo y revisar más bien a quien deberían de voltear a ver son a los propios fiscal presidentes como tú como el de Quituco como la HTP creo ¿van a interponer algún recurso en contra de este proceder irregular y hasta a veces ilícito de las fiscalías? ¿ya no están interponiendo? ya mira la de Petecala ya estaba interponiéndolo el de Quituco me parece que también porque justamente pues es el actual que nos estamos quejando repetimos eso que de repente mencionaron del posible delito de coalición no existe porque no estamos negándonos no estamos negándonos a que se revise lo que estamos cuidando es la manera en que se revise ¿otra? 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 ¿tra? Gracias. Gracias. Gracias.